Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigos de los timbrados. Hoy os voy a enseñar a hacer un pedigris. Y a hacer fotos para el pedigris. Primero, tenemos que tener una cabina o hacer una cabina. Es muy fácil, un cuadrado. Vaya, yo la tengo hecha a mi manera. Aquí ponemos para ver la foto, vemos que una rejilla por si entra en luz natural. Aquí tenemos una lucecita, un palito y arena. ¿Lo veis? Esto es una cartulina de los chinos, de una papelería, de donde queramos. Aquí lo que tenemos es la apertura para poner la cámara aquí. Y de aquí hago la foto y sale enfocar fondo. Más o menos, cogemos, digamos, esta canaria. Vamos por poner un ejemplo, cualquiera. Podemos coger. La cogemos. La cogemos la canaria, siempre con mucho cuidado. Le miramos el número, la fecha, el número de criador. Os voy a poner un ejemplo, ¿eh? La dejamos ahí, que se tranquilice primero, que se adapte. Y de aquí le hacemos la foto pertinente. Que se enfoque mejor en varias fotos siempre, que salgan muy bonitas, ¿no? Con esto, la foto ya hecha, nos la traemos al ordenador, ¿no? Y ya tengo aquí varias fotos hechas. Digamos, vamos a poner, por ejemplo, que son estos pájaros de aquí. Este pájaros, este, 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 vamos a poner este. Lo cortamos, lo copiamos. Lo damos copiar. Y ahora os voy a enseñar los pedigrees que tengo yo hechos personalmente. Cada uno lo puede hacer como quiera. Pedigrees. Esto me lo he inventado. Juan Burgo, como tú quieras llamarle. Pone la foto aquí, le da a pegar. Te sale la foto entera. Y le da a ponerlo yo, los bicis, como lo hago yo, ¿eh? Cualquier pedigrees bueno es. Esto vale tanto como para color, como para canto, como para todo. Porque es bueno saber la descendente que tiene. Vaya, si estamos trabajando en canaricultura deportiva. Centramos la foto. Arriba, para ver las fotos del ejemplar. Lo ponemos... Ponemos la foto ahí. Tenemos la foto del ejemplar, ¿no? Los pedigrees, ¿no? Y aquí me he inventado varias... Vaya, Juan Burgo. Juan Burgo es mi... Soy yo, el criador. Y siempre tenemos que poner... Ahora voy a ponerle más zoom para que se vea perfectamente. Perfectamente. Número de criador. Vaya, yo tengo aquí número de anillas, número de criador. Nacimiento, sexo y alguna observación. Por si hay algún comentario o algo que sepamos. Ponemos, por ejemplo, siempre nombre de criador. También podemos poner, si queremos, el número de anillas. El 5... 5... 5... Guión 18, que es mi número de anillas. Y siempre, y muy importante, estos dos números. Siempre. Lo más importante. Lo más importante son estos dos números. ¿Qué es lo que nos indica? Número de anillas, el número de anillas y el año en que ha sido nacido. Si no, no podemos ver la descendencia que tiene. Si, por ejemplo, este que es el padre. Tenemos los padres. Siempre, número de anillas y año. Número de anillas y año. Para no guiarnos, para hacer estandarizar. Estarían los padres. Tanto el padre como la madre. Padre y madre. Desde esta perspectiva. Padre, madre, abuelo y... Los padres, los abuelos, los bisabuelos y los atarabuelos. Perdón. Aquí, los ponemos. Y si tuviéramos algún comentario. Ponemos, por ejemplo, 91 puntos. 91 puntos. Se ponen ahí. 91 puntos. Cualquier comentario, referencia que tengamos. Y de aquí, los pedigrees de todos los pedigrees de todos los padres que hay aquí. Así podemos trabajar a ver si alguna madre podemos tenerla o no podemos tenerla. O para ver con sanguinidad o buscar el ejemplo de un macho y tratar padre con madre. El padre y la madre salen con madre con hija, madre con hijo o padre con hija. Para verla buscando un pájaro concreto. Y es muy eficaz y es muy bonito. Os enseñaré varios pedigrees que tengo por aquí preparados. Este tengo aquí... Os enseñaré algunos pedigrees que tengo aquí preparados ya. Por ejemplo, este. ¿Lo ves? Mira. El pedigrees de los pájaros. ¿Lo ves? La foto y todo. Ya puedo ver toda la descendencia completa que tiene el pajarito este. Bueno, hasta otra, amigo de los canarios. Hasta otra, amigo de los timbrados.